Y estamos acá en Manos a la Obra TV con Jime Duzi. Hola Jime, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Acá estamos a todos. ¿Cómo estás, Fau? ¿Todo bien? Bien, para transformar como siempre con color y ya llegó el nuevo año, vuelta al cole, vamos a transformar algunas cositas de casa, ¿no? Algunos objetos utilitarios. Sí, algunas cosas para volver al colegio. Tenemos lapiceros, tenemos un canasto para guardar los juguetes cuando, antes de que los chicos se vayan, a guardar, a guardar. Entonces guardamos todo en un baúl y estamos mostrando acá cómo pintar, ¿ves? Con el efecto tiza de Kuwait. Tenemos seis colores que son verde, gris, rosa, amarillo y lila. Todo efecto tiza te queda así más mate, digamos, no te queda brillante. Me encanta, esos son los que lo usan, que tienen una variedad enorme de colores, ¿no? Y vamos a aprovechar también para decirle que a todas las maestras, maestras jardineras, todo lo que seguimos haciendo sirve también para los docentes, para todos los nuevos trabajos. Por suerte hay part-time presencial en los colegios, pero se vuelve un poco a todo lo que es transformar, ¿no? Y hacer. Exactamente, de a poquito van volviendo los chicos ahí a las clases, así que pueden pintar todo lo que necesiten, tanto para maestras jardineras, ¿viste? Que tienen que pintar varias cosas para muchos chicos así, pueden ser en fibro fácil. Nosotros vamos a pintar en fibro fácil y vamos a pintar el cajón que tenemos de plástico. Pero bueno, el plástico lo que tiene, no todos los plásticos adhieren bien. Eso hay que tener en cuenta, hay que fijarse siempre, aunque sea en una partecita, si el plástico adhiere bien y ahí ponerse a pintar. En manos a la obra TV, las listas de reproducción, hay muchas técnicas. Es más, creo que voy a hacer un compiladito después para Pascuas porque hemos hecho un montón de cosas. Qué bueno, Jime. Qué bien, mantejas, ¿te acordás, Jime? Cosas para, no sé, decorar, así que me encanta siempre. Los huevos hemos pintado hasta para que no se escondan y después los busquen. Los huevos decorativos, bueno, pero ahora vamos con este utilitario para un escritorio y para un cuarto infantil también, donde van a quedar los juguetes, por suerte, en casa, pero los chicos se van a ir. Que empiecen bien las clases. Vale, gracias, Jime, gracias, Kuwait. Bueno, un beso. Le pasé un poco de pintura blanca, ¿sí? Porque el fibro fácil absorbe mucha pintura. Entonces, con pintura clásica Kuwait, blanco, le pasé una base a todo el lapicero para que vaya absorbiendo la madera. Entonces después nos va a quedar con una base dada. Vamos a dejar secar. Tenemos dos opciones. Una de las que voy a hacer es con un pedacito de cinta scotch. Vamos a pegar así la cinta scotch y le vamos a generar acá una línea blanca, que ya lo hemos trabajado en varias oportunidades. Vamos a generarle así y pegarla bien para que no se pase la pintura por debajo. Recuerden, siempre bien pegada y con KWT, color coral. Recuerden que el color está acá y el aro indicativo de color. Siempre agitar bien el aerosol. Y suavemente vamos a pasarse. Al tener una base no me va a absorber el color. Y una vez que termine, levanto. Vamos a hacer otra opción para tener, que es con un pedacito de encaje, en este caso que lo voy a usar como esténcil. Voy a ponerlo acá, por ejemplo, ver que quede bien y la forma de poder sostenerlo para que quede tirante. Entonces lo estoy metiendo dentro del lapicero para que me quede tirante y no se me meta la pintura por abajo. Vamos a pintar con verde de KWT. Acuérdense que dice el nombre acá, en este caso verde Hulkie. El color también está con el aro indicativo de color. Agito bien antes de utilizar. Y muy suavemente voy a pintar. Suavecito. Siempre acuérdense de poca pintura. Y una vez que termino, rápidamente levanto. Entonces me va a quedar... Lo que vamos a hacer hoy también es un baúl, un canasto, para guardar juguetes. ¿Por qué? Porque nos vamos a la escuela y tenemos que tener donde guardar los juguetes. Entonces, antes de irnos dejamos todo ordenado. Yo le puse un papel acá para que no se pase para adentro la pintura. Y lo que vamos a hacer es con colores tiza. Kuwait efecto tiza. ¡Gracias! 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 Y una vez que terminamos de pintar nos va a quedar un barco. nuestro cajón así con efecto tiza de pintura Kuwait Calidad Kuwait